¡Mierda! ¿Nos vamos unos días y el Snyderverso se apoderó de todo? ¡Sí! ¡A la mierda el patriarcado! ¡Y este coche! ¿Nora? ¿Espera, Hiedra? ¡Oh, por Dios! ¿Dónde has estado? Ah, hola, Harley. ¡Sí! ¡Sono Tornado! ¡Sono el pastayo! Bien, ¿qué carajo es lo que está pasando? ¡Qué bueno que ustedes, putas, se unan al apocalipsis! Espera, ¿acaso ya pasó? ¡Oh, mejor retrocedemos una semana en la esfera del tiempo!